Que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más Hasta la torre de Dios, resagiando el final Que triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si muere la verde después No sé qué bendita será Sin el mundo azul de tu ser Que no vea nunca la llena Hoy quiero saber a mi amor Vivo con pasión mi vida En soñar ese amor se escribió a la eternidad Que triste Todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 En soñar ese amor En soñar ese amor se escribió a la eternidad En soñar ese amor Que triste Todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti Hoy que siempre estoy hablando de ti He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!